La música, la cultura se pone de manifiesto, señores. Miren, y continuando, ¿verdad?, conversando con personas importantes, significativas en el ámbito cultural de nuestra región, conversamos en este momento con el joven folclorista, actor, gestor cultural de San Francisco de Macorís, nuestro hermano Leonardo Herrera, el Daco. Leonardo, bienvenido a nuestra cadena, donde en el día de hoy se analiza las expectativas, ¿verdad?, lo que espera la ciudadanía del discurso del presidente Danilo Medina. Bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. Saludos a todos los que están en sintonía con esta, de verdad, cobertura especial. ¿Qué te puedo decir? Con relación a las expectativas que yo tengo, no son más que las que tengo siempre, ¿verdad?, esperar que haya una sociedad mejor y nosotros tenemos en nuestras manos la herramienta para lograr esa sociedad mejor por la que trabajamos cada día. Entonces, el sector cultura es un sector que sí se menciona mucho, es lo que se vende a nivel internacional para que el extranjero venga a conocernos, por ejemplo, nuestros espacios naturales, nuestra cultura, que es bellísima, es poderosísima, es riquísima, pero también nosotros sabemos que cuenta con mucha desatención a pesar de los esfuerzos que se hacen, pero todavía no se llega o no se atiende en cosas como la que hay que atender en las comunidades, sobre todo para evitar cosas que suceden, para atender y valorar y reforzar, ¿verdad?, nuestra vida diaria, nuestra vida del dominicano, nuestra vida en conjunto, que es la cultura. Entonces, esperamos, sí, ¿verdad?, no podemos tener expectativa negativa ni tampoco desalentadora, sino que esperamos que el presidente, entre, ¿verdad?, todo lo que propone y dentro de su plan de trabajo, de desarrollo, ¿verdad?, que tiene para esta nación, pues entonces el sector cultural le ponga bastante atención, nosotros queremos que sí, y que sabemos, porque es nuestro día a día, nuestro trabajo día a día, de que desde ahí es que se pueden lograr los cambios que hacen falta lograr, que desde ahí se puede fortalecer las cosas que lamentablemente se nos están debilitando. Entonces, esperamos que haya atención en este sector, que se haga la inversión que hay que hacer, sobre todo en las comunidades, y en nuestro pueblo específicamente, porque sabemos, bueno, hay otras ciudades de nuestro país, bueno, que tienen atenciones que nosotros no las tenemos aquí, en nuestra ciudad. Y nos referimos, bueno, a todo el país, pero en el caso específico de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte, hace falta más atención en las comunidades, hace falta espacio donde las personas, no las más los jóvenes, o sea, todo el mundo tenemos derechos, todo el mundo tenemos cosas que decir, todo el mundo tenemos inquietudes. Hayan espacios donde puedan expresarse las manifestaciones, haya apoyo a la gente que hace arte, a la gente que hace cultura. Cultura nada más no es una presentación musical, o sea, la cultura es todo lo que somos, cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo caminamos, qué comemos. Pero queremos que haya esa atención, señores, que se vea que la cultura es el medio más poderoso por el cual nosotros debemos, bueno, nos fortalecemos. Y es el medio a través del cual nosotros vamos a lograr la transformación que queremos, así que esperamos lo mejor y las mejores atenciones para este sector de cultura. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ti, Vladimir. Leonardo Herrera, gestor cultural, actor de San Francisco de Macorís. Cobertura total, discurso del presidente Danilo Medina. Regreso con ustedes.